A ti la verita, lo veritaban o antes el año scorso, Ecuador. ¿Han pensado que han hecho durante el periodo de un mes? Sea de 28, 29, 30, 31 días. Pues para algunas personas puede ser poco tiempo, simplemente dirían que estudiar o trabajar. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente las actividades que hicimos cada día, encontraremos varias anécdotas. Y estas son las anécdotas de mi primer mes en Italia. Un mes en Italia aquí ha sido la experiencia fenomenal que he tenido, pero desde el inicio tuve algunos problemas. Los problemas comenzaron desde el aeropuerto, desde que viajé, ya que me traje la bicicleta, como pueden ver acá atrás. Y tuve que realizar el empaquetamiento total de la bicicleta, con todos los requisitos en los cuales me pedía mi aerolínea. En la cual tuve el problema del control antidrogas dentro de mi propio país, ya que tuve... Todo estaba ordenado para que la bicicleta no sufra ningún daño. Me hicieron abrir totalmente, estaba embalado y tuve que desordenar todo para que hagan toda la revisión y después tratar de ordenarlo desordenado. Pero en total no hubo ningún tipo de otro problema, tenía seguro la caja y me volvieron a embalar y llegó completamente a Roma. Una vez que llegué a Roma me costó bastante trabajo, ya que tuve que viajar en el tren alrededor de una hora parado debido al paquete de la bicicleta. Pero la verdad es que valió totalmente la pena, ya que en la universidad donde me encuentro estudiando, tengo que movilizarme hacia un lugar a otro. Y la verdad es que acá adentro el autobús se demora un poco, los fines de semana no hay tan seguido. Y si me quiero dar una vuelta o disfrutar del paisaje, es mucho mejor si lo haces en bicicleta. Cuando llegué ya a la universidad, me salieron a recibir dos compatriotas, Saúl y Dani. Pues la verdad, muchas gracias a ustedes chicos, me guiaron desde el inicio. Comencé a conocer gente de Polonia, de Italia, otros compatriotas. Pues comenzó toda una historia, una aventura aquí, que la verdad es que me encanta, me fascina. Conocido bastante gente, bastantes personas de Libia, de Rumania, Portugal, México, Argentina, Chile, Brasil, italianos, algunos otros compatriotas. Entonces, alguna gente de China, de Vietnam, yo había llegado más o menos el miércoles o jueves. Y ese mismo fin de semana había un viaje hacia Cosenzavecchia, que es una ciudad que se encuentra cerca, más o menos alrededor de una hora en autobús. Y es una ciudad muy hermosa, la conocí muy poco, ya que fue solamente una pequeña tarde. Solo fui a darme un pequeño paseo y pues bueno, la verdad es que ese pequeño paseo estuvo muy hermoso. Conocí una cafetera a la cual tenía un piano, lo entoné y fue maravilloso. Que posteriormente voy a volver y voy a tocar y voy a tenerles un pequeño video, una pequeña parte de ese piano. Porque la verdad es que me enamoró ese piano, fue muy hermoso, fue un piano de pared y fue fenomenal. Además de esto, probé el panzorato. No sé si es la correcta pronunciación, pero lo siento si no es así. Pero lo probé con una peroni, que estuvo fenomenal. Hasta ahora ha sido lo mejor que he probado acá en comparación a una pizza, porque creo que es tipo como una pizza al estilo empanada, frita. Pues estuvo genial, la verdad muy 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 bueno. Además de esto, hubo un concierto dentro de la ciudad de Consenzavecchia, en una plaza, en la cual se presentó Mahmoud. Había escuchado dos canciones de él, la cual era Calypso. Y Soldi, que son muy reconocidas, muy bonitas. Yo la había escuchado ya estando en Ecuador, pues acá fue una gran sorpresa encontrarme con un concierto gratuito en la plaza y encontrarme a este artista. El siguiente fin de semana se abrió lo que es un viaje a lo que es Atropea, que es una playa que está cerca aquí, alrededor de unas dos o dos horas y media más o menos. La cual estuvo genial, ya que estábamos la etapa final del verano. Aún hacía calor, pero estaba el agua fenomenal. Conocí a gente de Paraguay, los cuales me indicaron y me hicieron probar lo que es el Tereré. Estuvo muy bueno, ya que en realidad en mis gustos me gusta lo amargo. Yo el café lo tomo amargo desde ya aproximadamente un año. Y el Tereré también tiene su sabor amargo. Estuvo fenomenal, me gustó. Y aparte de eso, me quitó la sed. Estuvo muy genial la playa, los paisajes, los detalles fueron wow. Ya que también vi el atardecer. En la siguiente semana se realizó lo que es la fiesta del hipópolis, en la cual cada país indica sus costumbres, su comida, mediante los diferentes stands. Hubo varios países los cuales participaron. Me gustó bastante lo que es la presentación de Paraguay, ya que hicieron una canción con el guaraní, que a mi parecer estuvo wow. Un baile típico de Ecuador, de algunos otros países igual. Y se escogía el mejor baile que teníamos. Ganamos el primer lugar y recibimos por primera vez el premio. Pero llegar, el primer año que llegaste y ganar este tipo de eventos, pues es una satisfacción enorme como ecuatoriano poder representar tu país. Además de esto, también nos habían llamado para lo que es la presentación de una iglesia en Cosenza. Fue interesante, ya que fue un tipo de peregrinación de una virgen. Nos llamaron a que nos presentemos como ecuador, ya que ya el padre de esa iglesia es ecuatoriano. Y nos había llamado para poder hacer una comunidad y compartir tiempo juntos. ¡Fantolina! 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 En la última semana hubo la fiesta del Oktoberfest y la fiesta del chocolate. La fiesta del chocolate se realizó en Cosenza y la del Oktoberfest en Cuatromilla. Cuatromilla es un lugar que se encuentra un poco más cerca, donde existen centros comerciales y Cosenza está un poco más alejado. En Cuatromilla se celebró lo que es el Oktoberfest, la cual es la fiesta de la cerveza. Estuvo genial porque eran canciones en vivo y una carpa enorme en la cual la gente compraba su cerveza, tomaba, compartía tiempo juntos entre varias internacionalidades. La fiesta del chocolate se celebró en Cosenza. Estuvo muy genial debido a que era diferente el chocolate al que yo había probado en mi país, pero estuvo guau porque tenían sus diferentes variaciones como pistacho, frutos rojos, le hacían moldes como zapatos, como navajas, como mocha para realizar el café, todo en este tipo de chocolate. La fiesta del chocolate se celebró en Cosenza y la fiesta del chocolate. Y la verdad es que fui dos días. El primer día había ido con unos compatriotas. El segundo día me había ido con unas amigas italianas, las cuales me ayudaron. Estoy comenzando a perder ya un poco más del miedo en hablar en italiano, hablar en inglés, ya que aquí es donde me encuentro para poder hacer amigo. En inglés, necesariamente tienes que hablar al mínimo como unos tres idiomas. Tu idioma oficial, inglés e italiano. He conocido a bastante gente, me he mejorado lo que es mi inglés, la pronunciación, el pensar, el compartir. Es decir, antes nunca lo he hecho, lo que es hacer un chiste o molestar a alguien en otro idioma. Tú comienzas a ya pensar en ese idioma. Y al inicio te comienzas a confundir con los idiomas, ya que encuentras, mezclas los idiomas como el italiano con el inglés, con el español. Pero ya después de eso, ya comienzas a separar los idiomas y te das cuenta de que estás comenzando a aprender. Y ese es el objetivo. Que evites que si tú piensas, no es que lo voy a decir mal y que por eso no hablo, pues olvídate de eso. Olvídate de que vas a equivocar. Si te equivocas, está bien. Me han corregido bastantes veces en el idioma millones, en el inglés también. Y les digo muchas gracias porque me están ayudando a mejorar. Pues continuando con la fiesta de chocolate, había diferentes artesanías. Y una de estas era el trabajo con sal. La cual estuvo fenomenal, ya que gracias a mis amigas italianas, pues tuve la oportunidad de ver todo, la elaboración de un paisaje con estas sal de colores. Y aquí les tengo la elaboración de este bello arte, la cual es la primera vez que veo algo así. Gracias a estas chicas italianas, pude conocer un poco más de Cosenza. Centros comerciales, igual que como toda mujer desea ver los centros comerciales, pues los acompañé. No hubo problema, pero siempre me decían que disculpa por traerte acá, que lo siento. Decían, no, tranquila, o sea, no sé si en ese ámbito es un poco fastidioso para el hombre. Pero para mí es normal acompañarla a una chica, a una amiga, a mi mamá. Tratar de ayudar y no molestarme por ese sentido de cosas. Y finalmente, en estos días, tuvimos la colada morada. Fue fenomenal porque tenemos una comunidad ecuatoriana aquí, la cual hay excelentes músicos. Siempre, en cada reunión, hay canciones. No nos dejamos sentir solos. Siempre estamos para ayudarnos y eso es lo que a mí me encanta también porque si necesitas algo, ellos están para ayudarte. Si necesitas estudiar, trabajar, pues están ellos para poder ayudarte de cualquier manera, para poder realizar los papeles. Están aquí y esta es la comunidad ecuatoriana a la cual siempre estamos apoyándonos. Les agradezco infinitamente por todo lo que me han brindado, por la comida, por el establecimiento, por un vaso de colada morada que no se lo encuentra en cualquier lugar. Aquí, en otro lado del mundo, compartimos un tiempo juntos. Que ecuatorianos, donde quiera que estemos, siempre seremos ecuatorianos, siempre seremos unidos. Sea lo que sea, estaremos ahí. Este ha sido un video sencillo, ya que en realidad he estado comenzando a verificar cómo puedo hacer los videos de aquí, de dónde puedo tomar las capturas y ese tipo de cosas hasta poder ambientarme bien a la situación de acá. Pues ya se vendrán otros videos mucho más geniales, muchas más fotos, muchas explicaciones más de los lugares en los cuales estoy habitando, estoy visitando. Síganme en Instagram, suscríbanse si así lo desean, denle like o dislike si gustan, están en todo su derecho. Y pues bueno, será hasta otro video, espero volverles a ver y nos vemos.